El sol con si atare Y se esconde en las latas y la luna empieza a brillar entre toda la oscuridad ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Toto Corcius y soy guitarrista de la banda Misiba, una banda de heavy metal de la ciudad de Luján y hace aproximadamente 3 años que estamos en el circuito y componiendo. Nuestro estilo es una fusión, es una combinación de varias influencias que tenemos los integrantes, somos integrantes de distintas generaciones, vamos de los 20 años a los 50 y bueno, escuchamos heavy, trash, rock, progresivo, entonces tratamos de fusionar nuestras influencias y armar un producto el cual queremos que no sea llano, repetitivo, sino que tratamos de buscar lo que sea un disco o una banda entretenida. El sábado 3 estuvimos tocando en el Rocky Arte, que se realizó ahí en el Marquis y sinceramente para nosotros fue una experiencia muy buena, muy linda, porque bueno, de por sí tocar con un buen sonido, con una buena imagen, con un buen ambiente y en un lugar que es un tanto ícono de las bandas de metal y de rock de acá de Buenos Aires, así que quedamos muy contentos, muy felices de haber podido participar en ese evento. Nosotros estábamos muy ansiosos por ser parte de este evento, ya desde el año pasado, que iba a ser inicialmente debido a la pandemia y a todo esto que nos está afectando, el COVID-19 se tuvo que suspender, se tardó casi un año en poder realizarlo, inicialmente iba a ser acá en el Instituto Román de Quilmes. A último momento, el municipio no autorizó y la gente de Marquis, de Capital Federal, se puso a las órdenes de MKM Contenido para poder realizarlo. La verdad que un agradecimiento muy grande para todos, en especial a la organización de este evento. En el cielo stand es un tema que está dedicado a... es un tema muy particular, muy propio nuestro, porque bueno, es un tema dedicado a mi nieto y... se basa sobre todo en los niños que, bueno, lamentablemente se fueron a otro lado, no sabemos dónde, y hice un reconocimiento, un recordatorio para ellos. ¡Suscríbete al canal! Yo me sentí muy cómodo, muy contento, estaba ansioso por poder tocar en esa fecha, a pesar de los inconvenientes, que tuve problemas con el primer tema, que no me funcionaba la viola, cambié de viola, tampoco funcionaba, pero en realidad no era la viola, era la pedalera. Pero fue un momento muy feliz, lo disfruté muchísimo, me gustó y estoy a favor de este tipo de eventos, de este tipo de fechas. Los temas de este concierto que elegimos para que salgan como video son Tratar, que es un tema, es una de nuestras primeras canciones que compusimos, que la lírica va por el lado de que necesitamos que haya un cambio, porque vemos como que la cosa no va así, en la actualidad no es la mejor y la humanidad está pasando por cosas que no deberíamos pasar. Tenemos un EP en la calle, un EP que se llama Misiva, contiene tres temas propios y un cover de 8, y ya tenemos también grabada una preproducción para lo que será el disco, que va a estar compuesto por 11 canciones, tanto el EP como el disco, la formación de la banda es la original desde un principio, como también tuve en voz y guitarra, Pablo Bolía en bajo y voz, Lucia Scania en batería y coros. Misiva es una banda que está muy emparentada con la solidaridad, sobre todo con los niños, somos parte de Héroes 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 de Héroes. Se presenta entantenhileres, en la Acadencia de Héroes de Héroes del Metal, una agrupación sin fines de lucro, que organiza eventos de streaming, colletag, para ayudar a merenderos, tratamiento de salud de niños, hospitales... Hace poco realizamos y organizamos también junto con la gente de Héroes del Metal un streaming en Altamira donde participaron bocha de bandas y sinceramente fue un evento en el cual pudimos lograr el objetivo de poder ayudar a varios niños, varias personas por el cual estaba hecho el evento. Dejarle a la gente que se cuide, que torne joda y que por más que tengamos que algunas restricciones o estemos un poco encerrados o nos quieran controlar la porquería está y hay que cuidarse así que lo mejor es que se cuide. Un saludo para todos de parte de Misiva, un agradecimiento especial para la gente de MKM Contenido, Modo Play, Black Dot, los estudios donde estamos grabando esto y dejarles un mensaje de que se cuide y que esté todo. Un abrazo. ¡Suscríbete!